Vuelvo al Rauson, vuelvo, vuelvo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Jorge, Leo, Leo Cordó. Gracias. A ver, Lagarto, ahora sí estamos en vivo, él es el bombero que acudió también al rescate de este parapentista. Leo, me dijiste, repetime simplemente ahora que estamos en vivo, ¿qué fue lo que sucedió? Cargamos a la víctima y bueno, se lo complicó y desplomó el helicóptero y bueno, salimos todos y gracias a Dios no pasó nada. ¿O sea que eran cuatro arriba del helicóptero el momento que el helicóptero tuvo este desperfecto? Sí, mucha información no te puedo brindar, hermano, decúlpame. Estás bien, digamos, por lo que vemos, estás consciente, sin grandes inconvenientes. Shockeado, obviamente, ¿no? Sí, sí, obvio. ¿Los miembros inferiores no sufrieron ningún daño? No, ninguno, gracias a Dios, no. ¿Perdiste la conciencia en algún momento? No, no. El traslado desde el lugar del hecho hasta la base del cerro fue arduo y muy largo, ¿no? Sí, estoy teniendo como... Toda la noche está la noche. Bien, el bombero lagarto que también estuvo presente en este hecho va a ser trasladado al Hospital San Roque, es el tercero de los cuatro que llegaron hasta aquí, provenientes de Capilla del Monte. Nos falta solamente conocer la palabra del piloto, ¿sí? También uno de los protagonistas principales de este... Tenemos que decirlo de esta manera, afortunado hecho porque ustedes verán que las consecuencias fueron relativas en función de lo que pudo haber sido, teniendo en cuenta la explosión de un helicóptero, en la altura en la que estaban, el lugar al que tenían difícil acceso los demás rescatistas que tuvieron que acudir por la asistencia de estas personas. Por eso mismo, es importante también conocer la palabra del piloto para saber qué fue lo que ocurrió con la aeronave en el momento en que habían acudido a asistir y a rescatar al parapentista que había caído en esa zona. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andy. Excelente ahí el trabajo, buena cobertura. Bueno, ahí nos queda solamente conocer la versión del piloto, que es el que tal vez podrá dar la versión técnica de lo que ocurrió. ¿Por qué razón se desbalancea y se pierde el control del helicóptero? Bueno, trataremos de encontrar esa opinión en un ratito.